Gracias a Dios los secretarios de despacho, mi cuñada Zurman, nos invitaron a la casa de ella en el área social, nos hicieron una fiesta espectacular, con orquesta y todo en la noche. Y por supuesto también los concejales estaban ahí con ellos reunidos el día viernes, que era mi cumpleaños, pero le doy gracias a Dios que todos los empleados del tránsito municipal, del hospital, de la alcaldía, del IMRD, la vagatela, hicieron un aporte porque el agasado me lo hicieron totalmente gratis a mí, y yo lo que le pregunté a ellos y que quería, lo que quiero es que todos mis empleados, en vez de llevarme en una camisa, un pañuelo, un par de medias, o un par de tenis, o un zapato, hagan ese aporte en efectivo con mi esposa, la primera dama, que es la gestora social, y ella invite a todos nuestros líderes, junto con los secretarios de despacho, ellos mismos, y a bien, todo el grupo, que a bien me aprecia, y hagamos una fiesta general, que fue el domingo 19. Espectacular, más de 6 mil personas, algo impresionante, nunca había visto tanta gente, una celebración de mi cumpleaños, me siento contento porque fueron 50 años que ya cumplí, y lo más importante es que hoy compartimos con todos los empleados de la administración, unos que no pudieron ir por pequeños inconvenientes, llámese de familia, o llámese de salud, o que estaban en el puente, pero hoy me partieron la torta aquí, en el Salón Comunano, en el Centro de Convivencia Ciudadana, en el auditorio, muy feliz porque ese detalle enaltece mi corazón, y como persona, pues me compromete a seguir brindándoles un buen trato, como el que yo les he venido dando a ellos, pagándoles puntualmente, trabajando por el bien de Villarrosario, mirándoles crear mejores condiciones de vida para ellos, mirándoles una oportunidad de vivienda como las que estamos haciendo, pero lo más importante es ese caruloso afecto que hay entre empleador y empleado. Yo pienso que me siento muy contento porque el 100% de la administración me aprecia, me quiere, aún sin mirar el horror político, pero lo más bonito es que estén aquí conmigo compartiendo una tortita con gaseosita, pero que lo hacen con mucho afecto y cariño, que Dios los bendiga, y recuerden que siempre su alcalde, Cabrón Osocha, los quiere, los lleva en el corazón, y los ama mucho, y los he aprendido a apreciar y amar prácticamente como si fuera mi familia. Alcalde, es importante que la gente tenga estos detalles en cuenta, porque pienso yo que los detalles en grande es la vida, la amistad y el amor entre las personas, y ha sido una gran actividad, estas celebraciones que le han hecho sus diferentes funcionarios, la gente, los líderes, todas estas personas que de otra parte agradecen las obras que usted ha hecho por el municipio de Villarosario. Pues he tenido bastantes invitaciones, bastante almuerzo, bastantes comidas en todos los sectores, la gente me ha invitado, inclusive el presidente de Junta, amigos, ya donde está ya la casa, y otros me han hecho un almuerzo, una comidita, pero lo más importante es que compartimos en familia, y me están diciendo que tengo como unas 10 invitaciones más en estos días para compartir conmigo la celebración de mi cumpleaños. Recuerden que en julio es prácticamente todo el mes de mi cumpleaños, pues esperamos. Entonces, estos agazados, que bien lo hace la gente con mucho cariño, sobre todo por gratitud, unos porque les doy trabajo, otros porque hemos trabajado por el barrio, pero lo más importante es que me lleven en su corazón, y dicen que alcalde como yo no lo veo en la historia, y que por eso me aprecian mucho, que yo no soy un hombre creído, soy un hombre humilde, sencillo, y que ojalá algún día vuelvan a tener un alcalde como yo, pues esperamos que la gente siga teniendo ese reconocimiento conmigo, y que Dios lo bendiga por ese detalle tan bonito. De parte del canal Metro Televisión, la televisión que quiere ver, queremos despegarle a usted y a su hermano Rafael Xocha, que cumplan muchos años más y que sigan progresando a nivel del municipio de Villarosario, a nivel del norte de Santander. Pues sí, que Dios lo bendiga de verdad con mucho cariño y afecto, gracias a la Metro TV por ese detalle también que la casa también llegaron a felicitarme, y por ese caluroso saludo y esas felicitaciones. Que Dios lo bendiga y que sigan llevando ese mensaje a través de la televisión a todos los rincones de Villarosario, para que sepan qué se hace en Villarosario, qué se hace en el país, qué se hace en el departamento, pero más la noticia de buenas cosas siempre yo llevo a todos los sectores de nuestro municipio.